¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy les voy a mostrar el paso a paso para obtener un empapelado perfecto. Así que acompáñenme. Bueno, los pasos importantes para obtener un empapelado perfecto son los siguientes. Lo primero es tomar la sección de cabello a utilizar. De este modo, yo tomo el cabello como si lo fuera a cortar y con mi dedo pulgar voy a tomar el papel. Yo les recomiendo que el papel lo utilicen del lado opaco. ¿Por qué del lado opaco? Porque hay menor probabilidad de que el cabello se resbale. Si yo tomo el papel y lo utilizo del lado brillante, pues se va a resbalar más. Corremos el riesgo de que se resbale, se baje y bueno, se haga todo un caos. ¿Qué pasa cuando el cartucho se baja o se resbala? Como esta sección del cabello ya tiene decolorante, lo que va a suceder es que en esta zona, que nosotros le llamamos tono global, se va a decolorar. Aquí vamos a dejar un manchón y quizá en la parte de arriba también haya un manchón o un lunar decolorado. Entonces, tenemos que encartuchar perfectamente bien para evitar ese problema. Entonces, tomo mi cabello de este modo como si lo fuera a cortar y con mi dedo pulgar tomo mi papel aluminio del lado opaco. Si se dan cuenta, el peine nunca lo vamos a soltar. ¿Por qué no lo suelto? Porque lo voy a tener que estar usando en todo momento. Entonces, no lo suelto, solamente lo que hago yo es recorrer un poco el peine más abajo y prácticamente lo estoy sujetando con mis otros tres dedos. Ahora, tengo cabello y papel. Voy a hacer una pestaña. A mí me gusta hacer una pestaña grande porque después esa pestaña me va a hacer de gran utilidad. Tomo mi papel y voy a colocar un poco de decolorante sobre el papel para que el cabello se adhiera al mismo. Ahora paso mi cabello a la otra mano y coloco por debajo del cabello mi papel aluminio. Aquí lo que les sugiero es que estiren perfectamente bien el cabello, generen un poco de tensión y como ustedes se pueden dar cuenta, la mecha queda perfectamente bien distribuida. Esto va a ayudar a que se expanda perfectamente bien el decolorante y se distribuya. Ahora, voy a colocar el decolorante desde donde quiero que empiece la mecha. Recordemos que el decolorante lo debemos de dejar como con medio centímetro o un poco menos de distancia a la piel cabelluda. para que sean unas mechas perfectas debemos de marcar una línea perfectamente bien delimitada, bien precisa y ahora voy a ir colocando el decolorante y un tip importante es que mi palma de la mano tiene que estar perfectamente bien estirada y firme. Si ustedes lo ven por debajo del papel, ven la palma de mi mano por debajo del papel, la palma de mi mano está bien estirada y firme. Aquí estoy utilizando una elevación de 90 grados y una proyección hacia el frente. Otra recomendación que les puedo dar es la siguiente. Cuando el cabello es largo, muchas veces vamos a colocar decolorante hasta donde finaliza el papel aluminio. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo doblo, muchas veces decoloramos esta sección. ¿Por qué? Porque hacemos lo siguiente. Cuando hacemos el doblez, hacemos esto. Y al hacer esto, yo voy a manchar aquí de decolorante. Que aunque yo lo quite con una toalla inmediatamente y limpie, van a quedar algunas partículas de decolorante que quizás al igual y no me dé cuenta que quedaron. Pero cuando yo coloque mi tinte, que corresponde a mi tono global, se va a fusionar esas partículas de decolorante con el tinte y se va a decolorar o aclarar de todas formas. Para evitar esa situación, hacemos una pequeña pestaña en la parte de abajo del papel aluminio y estiramos bien. Ahora voy a doblar el papel a la mitad, solamente a la mitad. Yo les recomiendo que si el cabello es largo, solamente a la mitad, doblar el papel a la mitad va a ser suficiente. Si el cabello es corto, sí tienes oportunidad de hacer dos dobleces. Pero si el cabello es largo o mediano, solamente un doblez va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque si el cabello queda todo enroscado, por decirlo así, hecho bolas, no te va a aclarar ni rápido ni uniforme. Entonces hago un doblez solamente a la mitad. Y aquí lo que voy a hacer es que mi papel aluminio se adhiera perfectamente uno con el otro, es decir, la parte de abajo con la parte de arriba. Y lo que hago para que no se baje el papel aluminio es deslizar mi peine. ¿Para qué deslizo mi peine? Para sacar el aire que haya quedado dentro de. Si yo no saco el aire que hay dentro del aluminio, se va a inflar y por ende se va a bajar el aluminio y va a ocasionar lo que hace un momento decía de los manchones. Ahora levanto completamente mi cartucho, todo completamente y bajo mi pestañita. Aquí reacomodo nuevamente mi pestaña, ya sentí el cráneo, recargo nuevamente el peine y bajo. Para que mi papel aluminio no se baje a la hora de estar manipulándolo porque posteriormente voy a estar moviéndolo, es decir, subiendo y bajando porque voy a tener que poner tinte posteriormente. Para que no pase esa situación, voy a doblar los extremos, pero doblo justo donde inicia la línea del diseño. Con este dedo pulgar, ya se dieron cuenta, empujo mi papel y deslizo. Y doblo justo donde termina la línea de diseño. Y nuevamente deslizo. Si me queda un poco de temor de que se, o estoy con la angustia de que se va a bajar el aluminio, puedo doblar las esquinitas, estas esquinitas de mi cartucho. A nosotros le llamamos, es hacer unos pequeños seguritos y con el propósito de que no se resbale el papel aluminio. Este tipo de encartuchado es para líneas horizontales. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una línea diagonal? Bueno, entonces ahí vamos a tener que emplear otro sistema de empapelado, que es el siguiente. Les decía, si yo voy a utilizar una línea diagonal, como la que estamos viendo, vamos a colocar el papel aluminio de otro modo, de este modo. Nuevamente, primero tomo mi sección, la cual voy a empapelar, que es esta. Tomo mi cabello como si lo fuera a cortar. Recuerden que cuando cortamos, tomamos el cabello para cortarlo, siempre es de este modo, ya sea por entrante o saliente. Entonces, tomo mi cabello como si lo fuera a cortar. Y con mi dedo pulgar, el dedo pulgar ya está esperando al papel. Pero aquí el papel lo voy a doblar de este modo. ¿Por qué? Porque el papel lo voy a tener que colocar en forma paralela a la línea de diseño. Espero que lo puedan observar perfectamente. Si se dan cuenta, el papel aluminio, la parte superior del papel lo estoy doblando en forma diagonal. Recuerden que también algo que se ve muy lindo en un diseño de color es que tu papel no quede tan arrugado, que quede lo más estirado posible, que estéticamente se vea lindo. Entonces, aquí nuevamente coloco un poco de decolorante. Recordemos que el propósito es que el cabello se adhiera al papel. Tomo mi cabello con la otra mano y coloco el papel por debajo de él. Aquí nuevamente les repito, estiren muy bien su cabello, su sección. Y si ustedes observan, queda bien distribuida la sección a decolorar. Eso me va a ayudar para que haya una buena distribución y una buena saturación del decolorante. También me gustaría que observen que la brocha de inicio la pongo en forma horizontal, la estoy colocando de forma horizontal y posteriormente en forma vertical. ¿Para qué hago esto? Bueno, igual para que haya una buena distribución del decolorante. Y bueno, los resultados sean buenos, es decir, que obtenga una aclaración uniforme y rápida. Aquí recuerden que también apliquen una cantidad generosa de decolorante donde inicia y delimita tu diseño, tu línea de trabajo. Y aparte, debes de colocar una cantidad generosa de decolorante en esta zona específicamente para que no te quede una franja naranja. Ahora doblo de este modo, del modo contrario, y hago lo mismo. Aquí se va a formar como una casita, deslizo para sacar el aire, levanto completamente, bajo mi pestañita, donde inicia la línea de diseño, deslizo, doblo la esquina y doblo justo donde termina la línea de diseño. Bueno, aquí tenemos dos buenas recomendaciones que ustedes pueden aplicar e utilizar a la hora de hacer sus diseños de iluminación. Espero que les haya gustado y bueno, dejen sus opiniones en la parte de aquí abajo. Y bueno, pues, muchas gracias.